Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien, que pasen excelente día como ustedes se merecen. Les quiero agradecer a todos ustedes por el apoyo, por los mensajes que me han enviado. Gracias por el cariño. Amigos míos, vamos a estar hablando exactamente de lo que está sucediendo ahora mismo con las negociaciones. Noticias de lo que está pasando en las últimas horas. Vamos a hablar de Joe Biden, también lo que dijo el presidente en su cuenta de Twitter, que es lo que acaba de pasar en el Senado. Vamos a hablar de las negociaciones. Mi propósito es que usted pueda entender exactamente lo que está pasando ahora mismo. Voy a necesitar su atención para que yo le pueda traer a ustedes detalladamente todos los detalles. Gracias nuevamente por todo su apoyo, por todo el cariño. Le agradezco de verdad. Ayúdanos a llegar a los 100 mil suscriptores. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Ok, nos preparamos para llevar adelante nuevos sorteos. Ya hemos hecho varios sorteos donde hemos sorteado en varias ocasiones 500 dólares. Hemos regalado también camisetas. Si quiere participar en lo que vamos a estar anunciando en los próximos días, de lo que vamos a hacer cuando lleguemos a 100 mil suscriptores, es algo muy, pero muy interesante. Les vamos a dar detalles a ustedes próximamente. No olviden suscribirse al canal. Abajo del video está el botón y denle like al video. Compártelo en las redes sociales para que otras personas puedan también ellos ver esta información. Amigos míos, el Senado falló por dos días consecutivos. Ok, no lograron conseguir los votos que necesitaban para pasar los viles independientes que llevaron a votación el martes y el miércoles. Ustedes saben que habíamos hablado de estos viles independientes que venía diferente ayuda para lo que es el PPP. También había incluido ayuda para las escuelas y extensión de desempleo. Pues esto no pasó. Habíamos hablado, señores, que era una probabilidad bien baja de que pudiera pasar esto en el Senado, porque los demócratas constantemente han dicho en las últimas semanas que ellos solamente van a apoyar un paquete entero. Y estos son viles. Señores, yo no entiendo por qué Mitch McConnell y los senadores se dieron el tiempo ellos de trabajar en algo que ellos sabían que no iba a pasar. Pues necesitaban 60 votos para pasar cada bill. Un bill era de 257 billones de dólares que tenía ayuda para el PPP, que es dinero para las empresas. El otro bill que falló era de 500 billones que tenía ayuda para las escuelas, extensión de desempleo. Ambos billes fallaron y yo no entiendo. Ustedes son personas muy inteligentes porque ustedes me llevan diciendo en los últimos días que esto no iba a pasar. Ustedes han entendido exactamente cómo ya trabaja y funciona lo que es el Congreso, cómo se llevan adelante los votos. Y a mí me da mucha alegría poder leer comentarios que ya ustedes entienden exactamente. Muchos de ustedes me escribieron en los comentarios dejando saber que ustedes ya saben que esto no iba a pasar. Exactamente eso fue lo que pasó. Todos lo sabemos. Es imposible. De verdad, no entiendo cómo ellos se tomaron el trabajo de trabajar y presentar algo que ellos sabían que no iba a pasar. No tuvieron apoyo de los demócratas, ya que aunque ellos saben que esa ayuda es necesaria, ellos prefieren un paquete completo en vez de billes independientes, lo que acabo de decir. Todos los republicanos del Senado votaron a favor y cinco demócratas se unieron y votaron a favor también, pero no pudieron llegar a los 60 votos que necesitaban. El líder minoritario del Senado, Chuck Schumer, le dijo a sus miembros demócratas que votaran en contra de esas propuestas y que se enfoquen en paquetes grandes de 2.2 trillones. El Problem Service Cacus dijo que era bueno que estos billes independientes no hayan pasado porque no cubrían todas las necesidades del pueblo y ahora sí podemos enfocarnos en que se apruebe el paquete grande, dijeron ellos. Estos son los 50 políticos, 25 demócratas, 25 republicanos de Problem Solver Cacus que ellos solamente se activan a trabajar cuando los dos partidos no pueden llegar a un acuerdo. Pues a ellos les pareció muy bien que no haya pasado ninguno de estos dos bills porque en realidad ellos prefieren algo mayor que de verdad beneficia al pueblo. Déjeme saber en los comentarios su opinión, se lo voy a agradecer, por favor. Escuchen esto, señor. El presidente Punso en cuenta de Twitter. No solo estoy corriendo contra Biden, estoy corriendo contra los medios de comunicación corruptos que las compañías gigantes de tecnologías y del pantano en Washington. Es hora de enviarles un mensaje a estos ricos hipócritas liberales derrotando a Biden el 3 de noviembre. Eso lo puso él en su cuenta de Twitter. Deme su opinión con respecto a estas declaraciones del presidente también de estos dos billes que no pasaron que ustedes y yo sabíamos que no iban a pasar porque eran billes independientes y ellos se pusieron a hacer eso por gusto. Es increíble. No es primera vez que ellos saben que algo no va a pasar y con todo y eso ellos van y trabajan. Así pasó también con Skinny Bill. El Skinny Bill, ellos sabían que no iba a pasar. 500 billones de dólares solamente había ahí en ese pequeño paquete. Era de verdad un chiste eso. Y con todo y eso ellos se pusieron a trabajar sabiendo que no iba a pasar. Pues escuchen esto. Joe Biden patrocinó un anuncio para su campaña electoral donde muestra a un dueño de un bar en Michigan diciendo que por culpa de los cierres causados por Donald Trump, él estaba atravesando dificultades en su negocio y estaba en una situación difícil. Resulta ser que el hombre es un inversionista muy rico y él fue el que apoyó los cierres. Estaba hablando en contra de los cierres y que él estaba siendo afectado su negocio. Ok. Y resulta ser que era uno de los inversionistas y uno de los ricos que estaba apoyando estos cierres. Como que había una control. Se estaba contradiciendo ahí para sacar ventaja. Después que todo esto salió a la luz, la gente empezó a enojar porque Biden estaba engañando a los votantes. Entonces el anuncio fue removido. Esto resulta ser que fue un anuncio patrocinado por Joe Biden que él puso donde está hablando este inversionista diciendo que sus negocios han sido afectados por el cierre que llevó Donald Trump donde paró el país y mucha gente tenían que estar en cuarentena. Él dice que fue afectado y después resulta ser que todo eso era mentira. Que es un hombre muy rico y que él mismo estuvo apoyando el cierre de la economía cuando el presidente quiso cerrar temporalmente el país por todo lo que estaba pasando con la pandemia. Deme su opinión. Se lo voy a agradecer, por favor. Es increíble. Steven Manuchin y Nancy Pelosi han continuado adelante con las negociaciones y no se han detenido a esperar que iba a pasar con estos dos viles independientes. Steven Manuchin, muy inteligente. Nancy Pelosi, súper inteligente. Ellos sabían que estos dos viles en los cuales estaban trabajando en el Senado no iban a pasar y ellos no pararon sus negociaciones. Ellos siguieron empujando hacia adelante. Yo los aplaudo a ellos por eso, porque ellos no se enfocaron en lo que estaba presentando el Senado. Ellos siguieron trabajando para tratar de ellos pasar lo que es un paquete entero que de verdad valga la pena para el pueblo. Ellos sabían que esos viles no iban a ser aprobados. El enfoque está en paquetes grandes que incluye todas las ayudas que se necesitan para sacar adelante la economía y ayudar a las escuelas, hospitales, ayudar a los negocios, un pago directo para el pueblo. En eso están enfocados Nancy Pelosi y Steven Manuchin. Ok, ayuda para los alquileres, ayuda para las escuelas, dueños de casas y negocios, entre otras ayudas. Eso es muy bueno y ellos están enfocándose en lo que verdaderamente importa. Nancy Pelosi ha dicho que quiere que se logre un acuerdo antes de las elecciones, posiblemente antes de este fin de semana. La ayuda será retroactiva. Eso es muy bueno. Nancy Pelosi dijo la ayuda viene en camino y será retroactiva. Así que no pierda la fe. Todo no está perdido. Vamos a estar hablando ustedes en el segundo video exactamente lo que está pasando. Deme su opinión con respecto a este anuncio de Joe Biden que él estaba patrocinando, de este señor rico. Deme también, por favor, su opinión con respecto a lo que dijo el presidente, que él no solamente está corriendo en contra de Biden, está corriendo en contra de los corruptos, las compañías de comunicación, los medios de comunicación y que él quiere ganar y que es hora de que el pueblo escuche la verdad y que el mensaje sea escuchado a todo el mundo. El Senado falló los dos viles. Déjeme su opinión con respecto a eso. Amigos míos, bendiciones para todos ustedes. Un abrazo. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Le agradezco a todos ustedes su sintonía. Dele like al video. Un abrazo para todos ustedes. Nuevamente, gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Vamos a traerle todos los detalles de lo que esté sucediendo en las próximas horas. Bendiciones. Gracias.